Música Yo empecé en los patines a los 3 años de edad que el niño yo me trajo pues el traído entonces yo era feliz por toda la calle pues una niña chiquita con ellos Lo que nos llamó la atención de verdad fue que esa misma noche ella se montó en los patines arrancó, se cayó una vez y después ya nunca más volvió a caer esa noche nos tocó amanecer con ella patinando Música Música Más o menos a los 13 años a los 12 años empecé a competir ya bastantes campeonatos importantes como panamericanos a los 13 pasé a la selección colombiana Música Música He sido 7 veces campeona mundial mi primer título fue en Italia 2004 ya luego estuve en China en Corea en España en varios países como Argentina que fui campeona panamericana tuve récord mundial en la categoría mayor en el 2008 en España en la fuera de eliminación Música Cuando lo lograba todas las veces pues sentía muy emocionante pasar la línea de primera levantar las manos que todo el mundo te aplauda que la gente hundee por la bandera de Colombia es muy emocionante Música Yo pienso que el patinaje nos queda viendo a todos los deportistas y campeones mundiales que lo practicamos que no es olímpico entonces siempre queda como las ganas de más las ganas de lograr más y esto es en una olimpiada siempre pensamos como en un proceso olímpico en ir hasta la inauguración de los olímpicos la cláusura todo eso crea nostalgia y ganas de estar allá ser campeón olímpico es el sueño de cualquier deportista entonces por eso digámoslo así el traslado de deporte del patinaje al ciclismo Música Carolina es la más disciplinada que yo conozco en el deporte y no dicho por mí que soy el padre dicho por entrenadores dicho por compañeros dicho por técnicos nacionales Carolina si le dice a un técnico tiene que pararse en las pestañas ella se para Este año empecé más en serio en el ciclismo he competido dos carreras importantes que son la clásica del Carmen de Oral y la y la clásica de Río Negro en una quede segunda en la general y en otra quede cuarta Música Música Estudia profesional en deportes ya este año en el 2015 sale ya como profesional le gusta mucho su carrera porque es afín con lo que ella hace Música que la adora y es muy casera porque ella llega a entrenar una a descansar se baña y está a descansar Música 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 Mi sueño a corto plazo si es competir en Copa Mundo en Juegos Nacionales estar digámoslo así en la élite del ciclismo colombiano lo más pronto posible Música Música